Hola que tal, poderosos y poderosas de las artes plásticas. En este vídeo te voy a mostrar cómo pintar de forma impresionista. Aquí te van 5 tips que no puedes violar. Así que primeramente suscríbete y comenzamos. Número 1. La profundidad. ¿Qué cosa es la profundidad? La profundidad no es más que los planos adelante y los planos atrás. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un paisaje, existen los planos de adelante que generalmente pueden ser cálidos o fríos, pero bueno, no te voy a adelantar más porque esto se combina en el número 4. El tip número 4 se combina con este y sale una cosa ahí bastante rara y útil. Los planos adelante son los que más se trabajan y entonces los planos atrás solo tienes que interpretar. No llevan tanto trabajo. Número 2. El dibujo. No lo hagas con color negro. Siempre trata de utilizar un color quebrado o si quieres usar negro, trata de usar un rojo con un negro bien mezclado para que te dé este color tierra y entonces trata de pintarlo de lo general a lo particular. Sin mucho detalle. Solo separa luz y sombra y ten en cuenta la forma. Número 3. El material. ¿Qué cantidad de material se usa para trabajar de manera impresionista? Esto no es algo que tenga fórmula. Puedes trabajar con bastantes materiales, o sea, con más pigmentos a la hora de aplicarlos o con menos pigmentos. La base del impresionismo es la interpretación. Puedes aplicar pigmentos en los planos delante y en los planos atrás solo raspar el pincel o hacer efectos de chorreado. Algo que quede muy ahogado, pero que engaña la vista y le dé el efecto de que hay algo ahí, que se vea la profundidad. Que fue de lo que hablamos en el número 1. Una herramienta muy útil que se usa para esto es la espátula. Con la espátula puedes ir raspando y aplicando pigmentos. Es una manera también de derrochar un poco material, pero da muy buenos efectos. Los impresionistas lo usan mucho. Pero cuidado, no utilices espátula en todo el cuadro. Recuerda que hay que tener un balance. Y siempre para colocar una luz encima de otra, casi siempre lo hacen cuando la pintura está fresca. No hay una técnica, no hay un truco para que no se te contamine el color cuando la pintura está fresca. Se llama control muscular. Es algo que se agarra con la práctica. Número 4. La luz. La luz hay varias maneras de trabajarla. Generalmente los impresionistas siempre tratan de usar los colores complementarios para hacer resaltar ese color. Por ejemplo azul que hay adelante siempre le ponen un naranja al lado o atrás para que trate de resaltar y tirarle hacia adelante ese tipo de iluminación que quieren ver. Pero hay otra fórmula y creo que es una de las más importantes. Todos sabemos que en la pintura no hay fórmula. Hay muchas maneras de solucionar las cosas. Pero esto es algo que tienes que respetar porque siempre los grandes impresionistas lo han respetado. Y todo paisaje que se respete debe cumplir con esta ley. Cuando en los planos de atrás predomina un color frío, adelante en el primer plano tiene que ser cálido. Y cuando atrás es cálido, adelante es frío. Pero bueno, no es una fórmula que se tenga que cumplirlo obligatoriamente porque todos los pintores tenemos paletas distintas. Pero es algo que debes cumplir generalmente en todos los cuadros se cumple. Ya sea acuarela, acrílico, pintura al óleo, siempre se cumple. Entonces, cuando la luz es fría, lo que está alrededor debe ser cálido. Recuerda que nunca apliques el blanco puro del tubo. Número 5 y muy importante. La dirección de la pincelada o el gesto, como se le llama en las escuelas de arte. El gesto no es más que saber y sentir cómo fluye el pincel de acuerdo a lo que estás pintando. Si estás pintando hierba, saber para dónde es que estás girando la hierba. No pintar hierbita por hierbita. Ver entre ese grupo de matas que estás pintando cuál es la que resalta. Y esa entonces es la que tienes que hacer. Las demás solo son cuestión de saberlas interpretar bien. Siempre ir a favor del volumen y trata de no repasar la pincelada. Y para poner todo esto en práctica tienes que conocer lo malo del impresionismo. Haz clic aquí.